Solo quiero que me digas la verdad Si es que te quedas o te irás Necesito yo saber Es que sin ti ya no sé qué yo haré Y de seguro moriré Amor regresa junto a mí Solo quiero que me digas la verdad Si te quedas o te irás Necesito yo saber Y es que sin ti ya no sé qué yo haré Y de seguro moriré Amor regresa junto a mí Cosa que nunca pensé que podrían suceder Me caí, me levanté, ahora me tocó perder Siempre he creído en el amor Y de eso soy sincero Cúpido me falló Y ahora estoy muriendo El fracaso me agarró Y la soledad me aborda Mi destino será sufrir O de repente será otra cosa Todo era de color rosa Pues mi vida era preciosa La muralla es tan hermosa Yo dedicándote a mis prótesis Solo quiero que me digas la verdad Si es que te quedas o te irás Necesito yo saber Es que sin ti ya no sé qué yo haré Y de seguro moriré Amor regresa junto a mí Intentado de todo y nadie logró El fracaso en mí ha gobernado Y la soledad ganó la guerra Y la felicidad El sol la mandé Y siempre y siempre recuerda Lo que vivimos Tanto lo que hicimos Y cuenta conmigo Pues pa' lo que sé Y si quieres un amigo Ahí estaré Y si quieres no, no te lo daré Era mi guerra Era mi vida Era la música La cual mis canciones le componía Poemas y versos de todo Yo decía para que esté bien Y pa' que sonrías Para que esté bien Y pa' que sonrías Y solo quiero Que me digas la verdad Si es que te quedas o te irás Necesito yo saber Es que sin ti ya no sé qué yo haré Y de seguro moriré Amor regresa junto a mí ¿En qué fallé? ¿Qué pasó? Me duele fuerte mi cora La depresión me está matando La vida muy mal me está pagando Otra vez el moreno está llorando No alcanzamos hojas para redactarlo Para redactarlo Y solo quiero que me digas la verdad Si es que te quedas o te irás Necesito yo saber Necesito yo saber Es que sin ti ya no sé qué yo haré Y de seguro moriré Amor regresa junto a mí En Esperanza Records Lo Fesan Rap Sentimiento musical De Villa Estela Para sus corazones Y para el mundo entero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.